Ay, perdón, perdón, es que lo barato sale caro 45 pesos uno y 37 pesos por docenas Yo me agacharía, pero se va a ver bien raro No, madre santa, no No le saques, sí le saco Me encanta cómo es el patrón, así de fácil Es verdad que Dios decía No, ya sabes, es raro No me han depositado la quincena ¿Dónde he visto esto antes? Algo prohibido que tengas ganas de hacer Que mojen el higotón Diablos, señorita Oye, Gil ¿Estás listo? ¿Qué siente? Que lo amo ¿Cuánto duraría usted en un rapidín? Ah, caramba ¡Seis minutos! Un minuto, pero con calmidad Eres un enfermo, amigo A Abby, yo creo que le dejó el novio o algo Porque nos aventó puras noticias así para deprimirnos Chiquitito de tamaño, pero grande de corazón Y de otras cosas, si ustedes vieron las redes sociales hace unos meses Muy grande el mapache ¡Se cayó! Cada que sonría sale el sol Ah, no, excelente Cada que sonría se iluminaba en la tierra De la buena música de... ¡Muy buenas! Ah, no Espérate, espérate, espérate No, otra vez Organícense Nada más Nos vamos hasta la esquina más importante de los espectáculos No, 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 esa donde trabajamos tú y yo no, compadre Estamos perdidas Perdidas, perdidas, perdidas Ya, supérame porque yo... Ay, cuidado Deberías hacerlo tú también ¡Esta historia se borró! No, hombre, pero cuando llegué a la disco Que ese es otro brollo que le voy a contar Antro, antro, antro Digo, a la disco, ves Nada más te falta aplaudir cuando bailas Su papaya es grande ¡Ay, no! Su papaya es grande, sí Ah, perdón, carnales, la cosa, hombre, discúlpame Esta es una ave exótica, muy tradicional de Venezuela ¿Ah, sí? Muy bonito, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El pájaro que mamá Te puede poner en Pino Suárez viendo Pacatedral No se vuelteen porque abre en Patasqueña Ahí se pueden venir todo derechito Y Tepito los acoge con los brazos abiertos Y mando rifando con... ¡Oh, la caeracobos! O una rusa No, o sea, una actriz rusa, una modelo rusa Te pongo romántico y te pones mamona, güey Anden, pues fácil, 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 no pues fácil Hola, doctor, estamos, vengase para acá Perdón Vengase para platicar, hombre Porque nos hace sentir mal ahí, está guardadito Ida, mer än hälften av alla förskolebarn Sintió una debilidad en una de las dos prótesis Y por eso se vino al... Ya están las carnitas también ¿En dónde? No, no, esto ya es dónde Ya, esto ya Esto ya Me largo de aquí porque yo no merezco que me traten así Y desde ahí me llega, ¿eh? Eso no me lo esperaba No soportar que estoy odiando sin odiar Porque respiro con la herida Oye, Luis Ángel, ¿no te gustaría hacer un dato conmigo? Oye, Luis Ángel, ¿no te gustaría hacer un dato conmigo?